Ayer lunes, Yalitza Paricio regresó a la Ciudad de México y la encontramos en el aeropuerto de Los Ángeles, viajando ella solita con su mamá, la hermana y otra chica que no sabemos quién es. Le preguntamos qué pensaba hacer cuando llegara a México. Primero, y concuerdo con muchos otros actores con los que he hablado, es ir a descansar. No hay vuelta de hoja, tomarse un pequeño descanso porque sí han sido muchos meses con prensa y todo, y como no estoy acostumbrada, son cosas nuevas, entonces sí necesito eso y posteriormente empezar con algún otro proyecto, tomarme el tiempo también de leer los que han llegado y realmente estar al 100. Así como le escuchan, Yalitza ya tiene varios guiones en su maleta para escoger si alguno de ellos le interesa. Lo cierto es que ella aún no se recupera de la emoción de estar compitiendo entre las mejores películas del mundo y en los premios Oscars. No, es algo que ni siquiera pasó por mi mente, desde un principio ni siquiera había yo imaginado que podía hacer una película. Vaya, no, le dije a Alfonso, no soy capaz de expresar mis sentimientos y no sé si lo puede hacer. Lo que es inexplicable es por qué entre varios colegas del medio artístico causó tantas ronchas el hecho de que ella llegara hasta donde llegó. Bueno, perdón, si lo llego a ofender. Yo creo que los medios de comunicación se deben de enfocar en cosas que nos ayuden como sociedad, en algunos temas educativos, por ejemplo. Y no soy dada de tomar cosas que salen en medios de chismes, porque eso no le ayuda nada a la sociedad. Nos dimos cuenta que Yalixa se enojó cuando otra prensa trató de entrevistar a la mamá porque, según ella, la señora es muy tímida y se pone nerviosa frente a un micrófono y una cámara. Anoche, estaba muy contenta porque estaba... Por favor. No, estaba por mi mente. Cosa, por favor, yo creo que respeten eso. Muchas gracias por respetar a mi mamá. Sí, pero antes de hacer eso se pide permiso, por favor. Si ella gusta que la graben o así.